En el mundo han aumentado de manera dramática las enfermedades crónico-degenerativas, el envejecimiento y desafortunadamente cada vez es más necesario el trasplante de órganos. Se ha incrementado, acorde a las estadísticas, 13.5% de 2010 a 2014, la necesidad de trasplantes de órganos. Nuestro país no está fuera de esta realidad desafortunadamente. No existe una cultura de donación de órganos y mucha gente pierde la vida producto de ello. Por lo cual, nosotros el día de hoy presentamos ante ustedes una iniciativa que tiene que ver con regular, con legislar en materia de donación de órganos. Tenemos que hacer conciencia de que ser donador voluntario es seguirle dando vida a un talento, a una esperanza y a la fe de un niño, de una niña, de un hombre o de una mujer que quiere seguir viviendo. Eso es lo de fondo. Es necesaria una cultura de generosidad, una cultura de donación de órganos, cimentada en la confianza, en la legalidad, en la claridad de cómo llevar a cabo el proceso. Haciendo a un lado los mitos, despejando esta falta de sensibilidad, porque cuando alguien fallece sus órganos donados en tiempo, pueden cambiarle la vida a muchos y muchas. Por una cultura que salve vidas, poniendo la generosidad de donar los órganos para seguir dando vida, esperanza y fe a quienes quieren seguir viviendo. Es cuanto, diputada, presidente.